En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Calibre web usando Docker Compose En primer lugar tengo que agradecer a SW Hosting que me haya cedido un VPS para realizar estos vídeos En la descripción tienes el link a SW Hosting, gracias Bien, ya estamos en la página web de Calibre Que podemos ver que esto es un lector de libros y una biblioteca de libros electrónicos, básicamente Aquí estamos en la JITAP de Calibre web Y estamos viendo una imagen de cómo se veía esto Aquí ya vemos que tenemos que usar el usuario admin y el password admin123 Bien, luego modificarlo, claro Y tenemos una versión para Docker Y Calibre desktop también Y aquí tenemos para Docker ¿Qué sería esto? Linux Server, Docker, Calibre web Muy bien Serviría también para una Raspberry Pi Incluso antigua Usa también el usuario admin y password admin23 Y aquí tenemos el docker-compose Que es lo que usaremos nosotros Los parámetros que podemos modificar La llave es de entorno Si queremos usar el id Con este comando id-user-name Sabemos cuáles somos nuestros Bien, y aquí en mi JITAP Hay lo mismo copiado Y algo modificado Por ejemplo He puesto Europa-Madrid Si no es tu caso O cambias Y el puerto 8200 Que también pueden modificarlo Bien, entramos dentro de la carpeta Docker Y hacemos un jit clone Pegando la urb que hemos copiado Se nos descarga el jit Entramos dentro de la carpeta que se ha creado Y aquí tendremos nuestro docker-compose Ponemos en marcha Docker-compose At-d Y se nos descargan las imágenes Todo va bastante rápido Bueno, aquí en mi Vivos veremos que tenemos Metadata Y un par de Vivos para iniciar Aquí tenemos que poner admin Admin 1, 2, 3 Correcto Iniciamos sesión Y ya estamos dentro Aquí tenemos que poner Barra Books Tal cual, eh Bueno, esto vamos a solucionarlo ahora Es simplemente poner este comando Dentro de la carpeta de calibre web Este comando te lo dejo en la descripción del vídeo Bien, vamos a verlo Ya está Ya lo han metido Salvamos los cambios Y aquí en Vivos Pues tenemos el Vivo de Cavibe La guía de inicio rápido A ver si podemos cambiar de idioma Por aquí no Aquí tampoco veo Aquí quizás sí A ver Sí, español Perfecto Bueno, todo esto hay que mirarlo Si tenemos que modificar algo Guardaremos los cambios A ver, recargamos Sí, ya está en español Muy bien Si te ha gustado el vídeo Por favor, comparte Dale like Y suscríbete Saludos Y suscríbete Y suscríbete Pues Y suscríbete Gracias.